Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Aquí les tengo este excelente consejo sobre cómo hacer un marco para sus fotos y otras cosas más, o para darle vida a uno que ya tengan ya sea porque ya les aburrió, cambiaron su decoración o simplemente lo quieren sustituir. Es muy fácil de hacer y sobre todo si ya tienen el marco. Así que veamos lo que necesitaremos para hacerlo. Vamos a necesitar el marco que tengan o en este caso madera para hacerlo, una tela que lo cubra en su totalidad, distintos tipos de listones y de los colores que a ustedes más les gusten, una engrapadora y si es que van a hacer ustedes el marco como yo, una sierra o serrucho, lija o lijadora, pegamento blanco y de manera opcional algunas agarraderas para facilitar el cortarlo y pegarlo. Ahora veamos cómo hacerlo. Lo primero que haremos si es que no tienen el marco en sus casas será marcar la madera con un lápiz a la medida que quieren hacerlo. En este caso lo haré de 25 centímetros de ancho por 26 de largo, o sea dos bastones de 3 centímetros de ancho por 20 de largo y las otras dos maderas que conforman este las haré igualmente de 3 centímetros de espesor pero de 25 centímetros de largo, lo que sería más o menos una foto de 8 por 10 pulgadas. Pero aquí no solo pondremos fotos, sino que lo utilizaremos para colgar o sujetar otras cosas más que veremos al final del video. Así que sigan marcando y delineando su madera para que al final tengan algo más o menos así. Como lo pueden ver tenemos las dos maderas de 3 por 25 centímetros y las otras dos de 3 por 20 centímetros que les había mencionado. Ya que la tengan marcada solo tomen sus agarraderas como las que siempre les recomiendo que compren y sujeten muy bien su madera para que puedan cortar con facilidad pero sobre todo de manera segura. Yo en este caso lo corto con una caladora pero fácilmente lo pueden hacer con un serrucho o segueta. Así que tengan mucha precaución al hacerlo y así evitar accidentes. Y si son menores de edad por favor dejen que esta parte la haga un adulto y nunca toquen alguna herramienta eléctrica sin supervisión de alguien experimentado y más si se trata de sierras. Pero ya que lo terminen de cortar deberían de tener los cuatro bastones de madera que dos son de 3 por 20 centímetros y los otros dos de 3 por 25 centímetros. Estos ya podrían dejarlos así ya que los cubriremos con la tela que mencionamos en un principio, pero si quieren que no tenga bordes ásperos pasenle con su lijadora en este caso para que le den un acabado más liso y suave al tacto. Ahora, no tienen que tener la herramienta eléctrica para hacerlo, solo tomen un pedazo de lija y háganlo con sus manos. Yo porque tengo la herramienta y si es mucho más rápido pero no crean que por no tenerlas no lo pueden hacer. Así que no se desanimen. Ya que los terminen de lijar todos debería de verse más o menos así. Como ven si tiene una apariencia más prolija pero tal como se los mencioné esto es totalmente opcional. Ahora solo tomen un plástico o un poco de papel encerado y acomoden sus maderas sobre este para que no se manche la superficie donde estén trabajando. Pueden ponerlo para que se vea como un marco que quede más cuadrado o como el típico que es más como un rectángulo y del tamaño de las fotos comunes y corrientes. Yo en mi caso lo dejaré cuadrado porque me gusta más como se ve así, pero eso ya se los dejo a su consideración. Ahora tomen su pegamento y pónganle las orillas donde se une el marco tal como se aprecia en pantalla. Pónganle suficiente y esparzanlo muy bien para que no desperdicien tanto, aunque al juntarlo siempre se sale un poco de este tal como se puede apreciar en el video. Ya que lo hayan unido tan fuerte como puedan, podrían dejarlo reposar para que se seque, pero si tienen algunas agarraderas ajusten su marco con estas lo más apretado que puedan para que quede mucho mejor unido. Ahora sí déjenlo reposar por lo menos por una media hora o un par de horas si es posible. Ya que haya pasado el tiempo suficiente y se haya secado por completo, solo quiten las agarraderas y debería de verse más o menos así. Si ustedes quieren pueden lijar esas partes que se ven que traen un poco de pegamento para dejarlo lo más prolijo posible, pero tal como se los repito, este irá totalmente cubierto con la tela que tenemos, así que es totalmente opcional. Después pongan su tela bien estirada en una superficie plana y pongan encima su marco tal como se puede apreciar en pantalla. Ahora solamente vamos a jalar nuestra tela estirándola lo mejor posible y la ponemos envolviendo el marco como lo estoy haciendo. Ahora tomen su engrapadora y fíjenla con cuidado de no lastimarse y con fuerza para que penetre la madera. Hagan lo mismo con la otra esquina y después repitan el mismo proceso con el otro lado del marco. Solo asegúrense de tensar lo más que puedan la tela y ya que lo hagan engrapenla esta en las dos esquinas tal como lo hicimos en el otro extremo del marco. De preferencia pongan por lo menos otras dos o tres grapas en cada lado para que no se safen. Ya por último hagan lo mismo con los dos lados restantes del marco para que cuando terminen tomen sus tijeras y corten el excedente de tela si es que es mucho, aunque si no sobresale pueden dejarlo tal como está. Pero aquí le quitamos lo más que se pueda para que al final les quede algo más o menos como esto. Como lo pueden apreciar queda bastante bien, no tan tenso como hubiera querido, pero recuerden que esto irá tapado también y solo sirve para que no se vea lo de atrás. Cabe mencionar que lo pueden hacer con el color de tela que ustedes quieran. Ya por último pongan boca abajo su marco y tomen alguno de sus listones del color y grosor que ustedes quieran y pónganlo justo en la esquina de este alineándolo perfectamente con la orilla y engrapenlo por la parte de abajo tal como se ve en el video. Ahora solo jalenlo y tensenlo lo mejor que puedan y vuelvan a engrapar por el otro lado. De ser necesario corten el sobrante del listón y ya que lo hayan hecho les debería de quedar más o menos así. Como ven lo que buscamos es poner los listones uno al lado del otro de manera horizontal y así darle un toque artístico y nuevo a nuestro marco. Así que prosigan poniendo cada uno de los listones que tengan y que cubran en su totalidad el largo y ancho del marco, siempre asegurándose de engrapar fuerte ya que en muchas partes de la madera resultará muy difícil que penetre. Si este fuera el caso pueden tratar con tachuelas o clavos chicos que servirán para el mismo propósito. Así que ya que los hayan puesto todos en el orden y los colores que ustedes más les gusten o queden con su decoración se verá de la siguiente manera. Ya solo acomoden los listones jalándolo con sus dedos si es que no se ven muy bien alineados pero ya hecho eso quedará listo para usarlo. Así que veamos que tal quedó puesto. Como ven ya si solo se ve padrísimo y lo podrían dejar tan solo como un cuadro decorativo pero si quieren que sea más funcional lo pueden poner ya sea en su cámara o en este caso al lado de la puerta de la entrada de la casa y poner alguna foto agarrándola con los listones, colgar alguno de sus lentes para antes de salir los tengan a la mano y hasta como portallaves. Ya ustedes le podrán lo que a ustedes les parezca conveniente pero así a la vez de ser un adorno también tiene funcionalidad. Como lo pudieron apreciar es que la verdad se ve padrísimo y ya ustedes le pueden poner los listones de los colores que ustedes quieran para que queden con su decoración y si lo quieren hacer aún más intrincado pueden entrelazar más listones de manera vertical y así le dará un toque como de tejido que se verá genial. Pero lo mejor de todo es que lo hacen casi sin gastar porque lo pueden hacer con un marco que ya tengan y solo tendrán que comprar la tela y los listones que son muy baratos y engraparlos con alguna engrapadora que tengan en casa. Así que espero que lo hagan y me digan en los comentarios que tal les pareció. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Y le mandamos un gran saludo a Baldolos Carlos que es un gran seguidor. Gracias por el apoyo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.